Adrián Goizueta se presentará los próximos 8 y 9 de noviembre en Trova y Jazz como el acto inaugural del primer festival de Trova y Jazz que se desarrollará durante el mes. El cantautor de origen argentino coserricense y fundador del grupo experimental compone piezas de diversas corrientes musicales como el tango entre otros. Goizueta viene al país por primera vez sin su banda para compartir el escenario con los guatemaltecos Ana Galdámez, Ronnie Hernández y Coqui Valdés. Por su larga y exitosa trayectoria en países de diferentes continentes prometen ser dos noches de gran música.